Gracias por ver el video. Este dibujo es que todos, resulta que los veíamos, ¿no? O casi todos, que es Bofe Esponja, enseguida nos pilló la melodía y pues si esto no suena, no suena, no suena, como lo he hecho todos los días en la serie Bofe Esponja y bueno, la verdad es que es muy divertida y nos lo pasamos bien con esta canción. Gracias. 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 Gracias.